Bueno, ¿cómo están chicos? Yo me voy a presentar, ya todos me conocen, pero me presento por si hay algunos residentes de las nuevas camadas que yo no haya tenido todavía el gusto de conocer. Soy Jorgerina Dorado, soy de servicio de electrofisiología del hospital. Me encargo más que nada de la parte de arritmología clínica, todo lo que es la electrofisiología no invasiva. Y hoy lo que vamos a hablar un poco son de las taquicardias superventriculares, pero a modo general. O sea, la idea sería de esta clase que se lleven algunas herramientas para poder diferenciar las diferentes taquicardias a la hora de ver el electro, saber diagnosticarlas por lo menos o tener una idea de qué taquicardia se trata, porque obviamente la terapéutica es distinta. Muchas veces las maniobras que uno tiene que hacer son diferentes. Las clases de cada una de las taquicardias, ya sea la reentrada entre nodal, ya sea las taquicardias por vías accesorias y demás, las tienen por clases separadas, según lo que viene el programa. Así que la idea de la clase de hoy es eso, es una clase relativamente corta. Vamos a tratar de ver lo más importante, las dudas que tengan o lo que necesiten, después, bueno, le pueden pasar mi teléfono o después yo les dejo el mail que lo tienen los jefes residentes y los chicos, cualquiera, les pueden consultar lo que necesiten. Bueno, para empezar, la definición de todas las taquicardias supraventriculares son todas aquellas que van de la bifurcación, de las de giras hacia arriba, o sea, que involucran tanto lo que es el tejido sinusal, tejido auricular y tejido del nodo auriculoventricular. Todas las arritmias que involucran cualquiera de estas estructuras son taquicardias supraventriculares. Son una de las principales causas de consulta médica en la guardia, son una consulta muy frecuente y además también son frecuentes porque forman parte de las manifestaciones de otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo suficiencia cardíaca, EPOC, bueno, cardiopatías congénitas, hay un montón de enfermedades cardiovasculares que una de sus manifestaciones son las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito la frecuencia aumenta también por eso. El diagnóstico de estas arritmias muchas veces es un reto incluso para los electrofisiólogos. La idea por eso les digo que ustedes tengan una aproximación, que aquellas que deben diagnosticar sean diagnosticadas y por lo menos sean clasificadas dentro de un grupo para que ustedes tengan una idea en la terapéutica. Pero muchas veces se llega al diagnóstico recién en un estudio electrofisiológico. Muchas veces nosotros incluso empezamos el estudio y no sabemos que tiene el paciente solamente con ver el electro. Terminamos de diagnosticarlo cuando hacemos el estudio electrofisiológico. Dijimos las estructuras que están involucradas, entonces vamos a nombrar un poco las arritmias que hay dependiendo de cada estructura de las que estemos hablando. Si estamos hablando del nódulo sinusal, tenemos las taquicardias sinusales, la sinusal propiamente dicha, la inapropiada y la del sino auricular, ¿sí? La que involucra es el nódulo sinusal y el tejido circundante. Dentro de las auriculares, o sea, las que involucran el tejido auricular, están la taquicardia auricular automática, ¿sí? La multifocal y el aletido y la fibrilación. Y dentro de las taquicardias que involucran el nódulo auriculoventricular, las llamadas de la unión, hay varias, está la incesante de la unión, que es más que nada en niños, la de la unión no paroxística, la reentrada entranodal y la que involucran las vías accesorias de cargas por reentradas AB. Vamos a hablar de las más frecuentes dentro de cada grupo, ¿sí? Y después, como les dije, van a tener algo mucho más hondo cuando sea el momento de la clase. Bueno, perfecto. Para empezar a hablar de taquicardias supraventriculares, aunque parezca redundante, pero bueno, la frecuencia cardíaca tiene que ser mayor a 100. Si no, no estoy hablando de taquicardia. Y como les decía, aunque parezca redundante, muchas veces han habido consultas en general, y por ahí uno cuando veo les va a pasar en alguna interconsulta, les van a preguntar, y por ahí el electro ni siquiera está en taquicardia, ¿sí? Y entonces, bueno, para empezar, frecuencia cardíaca mayor a 100. Una vez que me aseguro que mi electro sea de taquicardia, me fijo en el QRS. Si el QRS, si es estrecho, sea menor a 120 milisegundos o menor a 0.12 segundos, estoy hablando de las de QRS estrecho, QRS ancho mayor a 120. Por una cuestión de frecuencia, las taquicardias supraventriculares se las cataloga dentro de las QRS estrecho, que son a lo que más nos vamos a dedicar la clase de hoy, pero no olviden que podemos tener taquicardias de QRS ancho regulares, ¿sí? Donde nosotros decimos siempre que son taquicardias ventricular hasta que se demuestre lo contrario, pero ojo porque pueden ser taquicardias supraventriculares que conduzcan en forma aberrante, con un bloqueo de rama que puede ser preexistente o frecuencia dependiente, o pueden tener alguna vía accesoria con conducción antidrómica y tener una taquicardia de QRS ancho irregular y no es TB, ¿está bien? También inducida por fármacos y demás, además de las taquicardias ventriculares. Entonces, a lo que apunto es, siempre pensemos primero en TB, cuando vemos una taquicardia regular de QRS ancho, pero hagamos bien los diagnósticos de los criterios de brugada para poder diferenciar si no es una taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿sí? Lo mismo si es irregular, puede ser una taquicardia polimórfica, pero ojo porque podemos tener fibrilaciones auriculares con bloqueos de rama, previos o funcionales y también con una vía accesoria. Así que, bueno, más que nada para que eso les quede de concepto, que no es lo que vamos a hablar en esta clase, pero para que no se queden con la idea solamente QRS estrecho, QRS ancho, sino que, bueno, hay variantes en el medio y hay que saber diferenciarlas en su momento. Bueno, de las de, estábamos con taquicardias mayor, así en latidos por minuto, corro ese estrecho, lo que me fijo posteriormente es si es regular o irregular, porque ahí ya me divide bastante las aguas. Si es irregular, por frecuencia, una de las causas más comunes es la fibrilación auricular, son ondas ondulantes, lo que tengo son múltiples despolarizaciones del tejido auricular, los famosos rotores, lo que yo veo son ondas ondulantes, desorganizadas, no puedo en la línea de base determinar claramente las ondas P. Eso es muy importante. Y la frecuencia de la aurícula va entre 300 y 600 latidos por minuto. También lo que podemos tener es una taquicardia auricular o alete auricular, que tenga una conducción variable por el nodo aurículo ventricular. O sea, el pasaje es variable, entonces eso me da la irregularidad. Y las que son multifocales generalmente pueden ser irregulares, porque como tienen múltiples despolarizaciones del tejido auricular, no llegan a pasar todas por el nuevo aurículo ventricular, y me dan muchas veces la... O sea, no pasan todas y pasan en forma también irregular, porque hay múltiples focos descargando, entonces eso me hace que sea irregular. Y dentro de las regulares, bueno, tenemos el alete auricular, lo que veo son las ondas famosas, ondas F, que van entre 250 y 350 latidos por minuto, y son una macro reentrada, ya no son micro reentradas chiquititas del tejido, sino que es una macro reentrada, por eso también la frecuencia de despolarización de la aurícula, fíjense que es menor a la fibrilación auricular, 250, 350 latidos por minuto, y la FA empieza de 300 para arriba. Y también pueden ser taquicarias supraventriculares, no onda F, o sea que no es un aleteo, bueno, tenemos taquicaria sinusal, la taquicaria auricular con foco automático, la de la unión, la reentrada entranodal, o la taquicaria por reentrada auriculoventricular, ¿sí? Bueno, líneas generales, entonces nos quedamos con este concepto, acuérdense, mayor de 100 latidos por minuto, me fijo el ancho del QRS, me fijo si es regular o irregular, y ahí ya voy más o menos viendo qué tipo de taquicaria puedo hacer. Una vez que tengo más o menos orientado, o sea, dentro de las herramientas diagnósticas, el electro, obviamente, aunque parezca redundante, pero es la primera herramienta que tenemos los cardiólogos para hacer diagnóstico, entonces tengo electrocardiograma. Ya con el electrocardiograma tengo un panorama. Otra herramienta diagnóstica fácil de realizar es el masaje del seno carotidio. Fácil de realizar, pero no es un estudio para menospreciar y siempre se tiene que hacer en un lugar donde tengamos un acceso al carro de paro, donde podamos tener al paciente monitorizado, o por lo menos conectado al electro y poder hacer una tira de ritmo y ver qué es lo que pasa, y revisarlo siempre antes, ¿sí? Ocultar ambas carótidas, ver que no tenga soplo, interrogar al paciente antecedentes de IT, antecedentes de ACV, ojo también en pacientes añosos, y acuérdense que lo que es el sistema de conducción con el paso de los años se va degenerando, y estos pacientes mayores, sobre todo de 65 años, con el masaje del seno carotidio, muchas veces tiene una respuesta exagerada y vemos pausas bastante prolongadas y el paciente incluso puede sincopar. Entonces, teniendo esas salvedades y esas precauciones previas, una de las maniobras diagnósticas y muchas veces terapéuticas es el masaje del seno carotidio, ¿sí? Acuérdense que se hace en lo que es el ángulo por debajo, digamos, del ángulo mandibular, ¿sí? Dos dedos por debajo, con una presión no demasiada, pero hacen una leve presión, y por lo menos por 5 segundos, y haciendo movimientos circulares con el dedo. Yo se lo explico por si hay gente nueva, los demás yo ya sé que lo saben hacer, pero bueno, les recuerdo un poquito cómo es la maniobra. Lo que hace el masaje del seno carotidio es por aumento, ¿sí? De la presión, en este nivel aumenta la presión a nivel carotidio y eso lo que hace es liberar acetilcolina, ¿sí? Aumenta el tono vagal, lo que se produce a nivel del nodo auriculoventricular es una respuesta en reducción del vatmotropismo o velocidad de conducción, y también reduce el cronotropismo o frecuencia de despolarización auricular, básicamente disminuye la frecuencia, ¿sí? Esto lo que puede provocar es, por un lado, a nivel del nodo auriculoventricular, baja la frecuencia de descarga, entonces se enlentece, ¿sí? Y la frecuencia lo que puede hacer es ver entre QRS y QRS lo que se dice en abrio o abrir la taquicardia, es ver entre QRS y QRS la línea de base. Entonces, ahí ya tengo un panorama diagnóstico un poco mejor. Incluso puedo ver las ondas F, puedo ver las ondas ondulantes, puedo ver si es una taquicardia auricular, eso muchas veces es muy útil a la hora de hacer diagnóstico. Y otras de las veces puede directamente cortar la taquicardia. Va a cortar, yo esto que lo estoy diciendo está todo escrito así que ahora leerlo, lo vamos a ver, pero la taquicardia la va a cortar en aquellas taquicardias que dependan del nodo auriculoventricular, tanto para iniciar como para mantener la taquicardia, ¿sí? Por ejemplo, la taquicardia por reentrada y entranodal, por ejemplo, las taquicardias por vías accesorias, ¿sí? La taquicardia auricular no va a terminar porque yo le haga masaje y le dicen, a ver, por ahí de casualidad termina, pero la taquicardia auricular es una taquicardia justamente que involucra tejido auricular para tanto para su inicio como para su terminación. No depende del nodo auriculoventricular, o sea que las maniobras que yo haga para enlentecer o para bloquear la conducción a nivel del nodo no van a influir en la taquicardia auricular ni ninguna otra taquicardia que no necesite del nodo, ¿sí? Entonces un poco cuando uno piensa de lo que estamos hablando y se imagina dónde es que actúa lo que está haciendo, ahí entiende por qué pasan las cosas. Que me parece que es lo que está bueno, ¿no? Analizar por qué y no hacerlo... Yo sé que ustedes lo hacen bien, pero bueno, a veces el ejercicio de pensar lo que estoy haciendo para qué lo hago está bueno. Bueno, acá lo que decíamos recién, lo que me permite valorar es el comportamiento de la taquicardia y eso me orienta en el mecanismo de producción y en el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tipo de taquicardia supraventricular estamos hablando? Si se ve en onda sensarrucho, si se ve... fijo, el TOFA, si las P están bloqueadas, cómo es la morfología de la P, bla, bla, si es taquicardia auricular o no. Si termina la taquicardia con el masaje del seno carotidio, lo que decíamos recién, reentrada entranodal o vías accesorias. Bueno. Bueno, donde se hace es la bifurcación de la carotida bajo el ángulo de la mandíbula, diagnóstica y terapéutica, aumenta la presión arterial entonces en el seno carotidio, que lo decíamos recién, libera acetilcolina, se frena o se bloquea la conducción auriculoventricular y termina la taquicardia por entrar entranodal en las debidas accesorias y esto también puede desenmascarar incluso la actividad auricular, y ver si es un aleteo, una fibrilación auricular o una taquicardia auricular. Estamos frente a una taquicardia con córrecia angosto. Entonces, lo primero que hago es un electro de 12 derivaciones y siempre ver el estado hemodinámico. Parece algo también redundante, pero el paciente no es un electro nada más, el paciente es un conjunto y tengo que ver cómo está hemodinámicamente, cómo está la presión, cómo está el sensorio, cómo está la saturación, cómo está, a veces, muchas veces, por diferentes motivos, puede tener otras patologías asociadas y eso hace que igual algunas taquicardias en algunos pacientes son mal toleradas. Entonces, bueno, tengo que evaluarlo en forma conjunta y si está estable y si lo permite el examen físico, ahí paso a las maniobras, tanto vagales como las farmacológicas con adenosina, ¿sí? Si está inestable, lo tengo que cardiovertir. O sea, ahí ya no me puedo hacer el masaje, obviamente, tengo razón a la reversión eléctrica. Entonces, ¿aplico la maniobra vagal? Muchas veces la maniobra vagal no tiene éxito, ¿sí? Hago el masaje y no pasa absolutamente nada, no corta, no abre y sigo exactamente en la misma situación que estaba antes. Entonces, en ese caso, siempre y cuando no haya contraindicaciones, puedo hacer una reversión a nivel farmacológico, ¿sí? O por lo menos, no sé si revertirlo, pero ver qué pasa. Voy a administrar la adenosina, ¿sí? La adenosina también actúa a nivel del nodo auriculoventricular, ¿sí? Y tiene exactamente el mismo efecto que lo que hablábamos recién del masaje del seno carotidio. La adenosina se dan 6 miligramos en 1 o 2 segundos y si no corta, si espera más o menos 3 minutos, de 2 a 3 minutos, se puede dar un bolo con 12 miligramos. Téngase siempre preparada la jeringa, ¿sí? Así, todo esto se hace en forma consecutiva y relativamente rápida y antes, ¿sí? Hay que avisarle al paciente de los efectos adversos que puede presentar para que no se asuste, realmente es feo, es un enrajecimiento facial, disnea. El paciente, cuando uno le pregunta después, relata que es la sensación de muerte inminente, entonces está bueno decirle antes de pasarle la adenosina lo que le va a pasar y lo que va a sentir y tranquilizarlo de que dura muy poquitito y a los pocos minutos ya está de nuevo bien. Bueno, y acá tenemos un algoritmo, no sé si se llega a ver bien, la verdad que es un algoritmo que, bueno, la Arandeí por ahí no tiene toda la nitidez, pero bueno, se los voy contando. Estamos entonces en taquicarias supraventriculares, vimos frecuencia cardíaca mayor a 100, me fijo, el QRS angosto menor a 120 milisegundos y es regular. Bueno, ¿qué es lo segundo que tengo que hacer? Es fijarme la onda P. ¿Veo onda P o no veo onda P? ¿Hay actividad auricular visible? Entonces, si no hay actividad auricular visible, sí, que estoy en esta parte, es un buen momento para hacer masaje de seno carotidio y ver qué pasa. Si corta y pienso una taquicaria por la entrada entranodal o una taquicaria con vía accesoria, si abre y puedo ver que es un fláter auricular, si un aleteo auricular, una taquicaria sinusal o ver una taquicaria auricular monomorfa o si queda igual y puedo ir viendo en el caso que sea necesario de recurrir a maniobras más farmacológicas. Bueno, si logro ver la actividad auricular, digo, sí, hay actividad auricular, bueno, me fijo en la conducción, la conducción AB es 1-1, es decir, hay por cada aurícula un ventrículo. Si no pasa esto, bueno, puede ser que la conducción sea 2-1 de un aleteo auricular o puede ser una taquicaria auricular monomorfa que también con un bloqueo auriculo-ventricular, o sea, el pasaje esté bloqueado, eso se da mucho en el aleteo auricular y en la taquicaria, ¿sí? Bueno, si la conducción auricular es 1-1, bueno, me fijo bien si logro ver la actividad auricular, lo que tengo que hacer es tratar de identificar bien cómo es esa actividad auricular. Voy a quitar un segundito la cámara, así terminan de ver bien esto. Entonces, las ondas auriculares son visibles pero difíciles de definir, hago masaje del seno carotidio y vuelvo a este nivel, ¿sí? Es un buen momento para hacer masaje del seno carotidio. O sea, el masaje del seno carotidio lo puedo hacer si no veo nada de actividad auricular o si la veo pero la verdad que no puedo definirla, bueno, hago masaje del seno carotidio y me ayudo con esa herramienta. Si veo ondas F, bueno, es un aleteo auricular uno a uno. La verdad que son aleteos bastante rápidos y a veces cuesta ver pero bueno, si la logro diferenciar y identificar y es una onda F con la característica típica de las ondas de aleteo auricular es un aleteo, ¿sí? Después, si veo esta actividad auricular me tengo que fijar bien si está antes, si está dentro o si está después del QRS. Después hay otro algoritmo que vamos a ver que también especifica un poco más esa parte pero si la P está antes del QRS y el RP es mayor al PR, o sea, la distancia que hay entre la R del QRS hasta el inicio de la actividad auricular es mayor a la que después hay entre la P y el QRS, estoy hablando sí o sí de una ataquicardia auricular, ¿sí? Una monomorfa o una ataquicardia sinusal en su defecto. Pero bueno, ahí lo que voy a tener que evaluar bien es cómo es la morfología de la despolarización auricular, cómo es la P, ¿sí? Para ver si es inusal o no. Y después, bueno, la P puede estar pegadita al QRS dentro del QRS o detrás del QRS pero con un RP corto, un RP que es más chico que el PR. Eso me está hablando de una T, o sea, me está hablando de que la despolarización es prácticamente simultánea entre aurículas y ventrículos. Lo que estoy hablando probablemente es una ataquicardia por entrada intranodal, ¿sí? O una mediada por vías accesorias, ¿sí? O sea, por vías accesorias o la propiamente dicha o una ataquicardia unional. Bueno, vamos a seguir. A ver si prendo esto. Ahí vamos. Entonces, vamos, eso es más o menos para tener en cuenta. Vamos sirviendo algunas de las de las taquicardias de cada estructura hablando dos palabras como para que ustedes tengan una idea. La taquicardia cerusal es por un aumento en el automatismo normal, puede ser fisiológica, patológica, farmacológica, lo que tengo es una simpaticotonía que puede ser espontánea o puede estar inducida por ejercicio o incluso de otras condiciones que después vamos a ver, la fiebre, el hipertiroidismo y un montón de situaciones que lo que hacen es aumentar el automatismo del nódulo sinusal y eso genera una taquicardia sinusal. Las frecuencias aproximadas son entre 100 y 200 latidos por minuto y el inicio y el fin es gradual, ¿sí? Generalmente es gradual. O sea, el paciente no entra en taquicardia sinusal de un segundo para otro de golpe y pasa de 60 latidos a 180, ¿sí? Son taquicardias graduales. Las ondas P son picudas con orientación eléctrica normal, el PR es corto como siempre que aumenta la frecuencia cardíaca que se acorta el PR y el ST muchas veces por este aumento de la demanda puede estar infradesnivelado. Tanto el masaje como las maniobras vagales lo que hacen es frenar gradualmente, ¿sí? Porque el inicio de la definición es gradual. Por eso no lo pusimos dentro de las arritmias que cortaban digamos en forma bruta con el masaje del seno cartillo porque no sucede eso. Si lo lentecen, lentecen la descarga pero no la cortan. Bien. Acá lo que charlábamos recién dentro de lo fisiológico puede ser el ejercicio, la ansiedad, se ve mucho en mujeres sobre todo en... Bueno, en mujeres no, más la inapropiada en general, en pacientes jóvenes por ansiedad, por ejercicio, en... y patológicos millones, ¿sí? Acá les puse las... algunas como para tener en cuenta la fiebre, la anemia, la hipoblema, hipertiroidismo, falta de sueño, abandono del tratamiento, dolor, insuficiencia cardíaca, EPOC, pericarditis, bueno, de todo, todo eso genera un aumento en el metabolismo, un aumento en la demanda de taquicardia. Y las patológicas por drogas, todas las que ven acá, y bueno, más también. Pero siempre hay que pensar cuando un paciente taquicárdico por la taquicardia siempre molesta, molesta ver al paciente taquicárdico, bueno, hay que tranquilizarlo y si es inusual ver la causa desencadenante, ¿sí? Si es patológica tratar la causa como por supuesto y si es fisiológica, bueno, no mucho más, si es solamente sinusal y la respuesta es normal, está dentro de lo esperado. Bueno, acá hay un electro con una taquicardia sinusal, lo que voy a ver en una taquicardia sinusal es un electro normal, básicamente, salvo que el paciente tenga una condición preexistente y lo importante es ver que las ondas P sean ondas P sinusales, a veces las voy a ver más picudas porque tienen una velocidad de desparalización por ahí un poco más, un poco mayor, pero en general las cumple los criterios de P sinusal. La sinusal inapropiada, lo que tengo es un aumento exagerado de la frecuencia asociada con demandas fisiológicas o sea, el paciente va a hacer algo fisiológico como subir una escalera, como hacer cualquier actividad y el aumento es desproporcionado, es un aumento exagerado y se inicia por cambios posturales, por ejercicio, por estrés y está asociado, como decíamos recién, con incrementos exagerados en la demanda fisiológica o metabólica. Generalmente se dan mujeres jóvenes, 4-1 la proporción y el pronóstico para decirle al paciente que se quede tranquilo es que es benigno, lo que pasa es que muchas veces genera disconfort porque, bueno, si cada vez que va a hacer ejercicio va a hacer algo o le va a aumentar en forma desproporcionada, el paciente se siente mal y siente los síntomas y después queda muy cansado, entonces, muchas veces el tratamiento está apuntado a mejorar la calidad de vida. El diagnóstico son pacientes que tienen frecuencias cardíacas que van entre 85 y 100 latidos por minuto en forma basal, o sea, ya están taquicárdicos o border sin hacer nada, entonces, en reposo. Durante estímulos físicos y psicológicos leves aumentan. Puede estar asociado con estrés ortostático, los síntomas asociados incluyen palpitaciones, fatiga, dificultad respiratoria, mareo, cefalea, amialgia, dolor torácico, todo lo que involucra y lo que conlleva un aumento de la frecuencia cardíaca desproporcionado, ¿no? Para hacer diagnóstico, el incremento tiene que ser de más de 30 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca cuando al paciente lo pongo de posición supina a bipedestación, ¿sí? O sea, cuando le hago una maniobra ortostática. Es importante que la P sea normal, ¿sí? Lo que charlábamos antes, que tener una morfología normal de la P en las 12 derivaciones y excluir otras causas de taquicardia sinusal, ¿eh? O sea, tengo que descartar todas las causas que charlábamos antes de taquicardia sinusal y las otras arritmias, ¿sí? O sea, estar seguros de que no es una taquicardia auricular, de que no es una reentrada, ¿eh? Entonces, bueno, ahí estoy diciendo, bueno, es una taquicardia sinusal inapropiada. Esto se utiliza mucho el Holter como método diagnóstico, ¿no? Porque lo vemos en 24 horas cómo se comporta la frecuencia. Con respecto a la fisiopatología, se debe a un incremento en la actividad intrínseca al automatismo sinusal, ¿sí? Lo que tengo es un aumento en la actividad simpática, puede ser una disminución en la actividad parasimpática en forma opuesta o anormalidades a nivel de reflejo, ¿sí? El tratamiento, bueno, consumo más de agua para aumentar el volumen intravascular, se pueden usar los agentes farmacológicos como beta-bloqueantes, es lo que más usamos. O bloqueantes cálcicos. Y en última, última de las instancias, se puede usar la ablación por radiofrecuencia del nódulo sinusal como última. Imagínense que eso para dejar al paciente marcapaso dependiente es lo último que hacemos. Pero sepan que existe, o sea, realmente no lo podemos controlar por nada y el paciente tiene unos incrementos totalmente desproporcionados que le generan disconfort y que le dan muchísimos síntomas. Bueno, como decía, si bien es benigno, muchas veces los tratamientos son para mejorar la calidad de vida del paciente y para eso eso es uno de los objetivos principales. Bueno, tachicara sinusal y sinusalidad propia le dijimos recién. Con respecto a la tachicara auricular, la tachicara auricular puede ser unifocal o multifocal, ¿sí? Depende justamente como dice el nombre la cantidad de focos que estén despolarizándose en el tejido de la aurícula. La unifocal puede ser paroxística o automática. O sea, la paroxística tenemos diferentes salvas en 24 horas y la automática generalmente es un solo foquito automático de descarga de un foco ectópico, ¿sí? Se originan en el músculo auricular y no precisan de la unión auriculo-ventricular ni del ventrículo para el inicio y mantenimiento. Esto es algo que yo ya les dije al principio y que por eso no se veía afectada con las maniobras vasovagales, ¿sí? Las ondas P son bien definidas pero son diferentes a la sinusal, ¿sí? A una frecuencia que va entre 100 y 240 latidos por minuto. Entonces, yo logro bien las ondas P, ¿sí? Muchas, es algo a veces difícil de ver la transcarria auricular, ¿eh? Porque sobre todo cuando se pone muy rápido todo a veces no. Lo importante es saber que esas identifico ondas P que no son sinusales y que están rápidas, ¿sí? Por eso está aquí carga. La unifocal automática, ¿sí? Son descargas rápidas y repetitivas con un solo foco ectópico por aumento del automatismo. Generalmente son pacientes jóvenes, tienen un único cardiograma plateo por minuto. Es importante ver la morfología de esas P, ¿sí? Vemos que si las P son positivas en B1 probablemente estemos viendo que ese foco viene del lado izquierdo, ¿sí? La mayoría de los focos son a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares, son focos izquierdos, también puede ser de la crista terminal y si veo que las ondas a nivel de ABL son bifásicas, ¿sí? O son positivas en ABL y bueno, por ahí es más derecho. Después en cara inferior me tengo que fijar cómo es la polaridad de la P, también si la P es positiva en cara inferior el foco es atrial alto, si la polaridad en cambio es negativa, estoy hablando de un foco más bajo. Entonces todo eso me orienta a el foco, ¿dónde está el foco de descarga? Por ahí a ustedes mucho eso no les va a importar, pero está bueno para los tratamientos en base a la ablación para saber dónde está el foco y dónde vamos a ir a buscar, ¿sí? Y corresponde a un fenómeno de calentamiento y enfriamiento, ¿sí? El atalicario auricular también, como la atalicaria sinusal, no empiezan y cortan en forma bruta, ¿sí? Empiezan y se van haciendo con el tiempo como que van aumentando la frecuencia y van disminuyendo, ¿sí? Por eso se llama calentamiento y enfriamiento. Como dije recién, crista terminalis y la cobre de las venas pulmonares son los focos más comunes de la atalicaria auricular y puede haber salvas breves y residivantes. Acá pusimos un ejemplo de dos tiras de electro para que vean. En la primera, acá, bueno, está escrito lo que es la T y lo que es la P, ¿sí? Yo identifico una taquicardia de QRS angosto que es regular y cuando voy a buscar la actividad auricular identifico que la actividad auricular la identifico que está previa al QRS pero la verdad que por la forma no parece una taquicardia no parece una P sinusal. A ver, no está el electro de dos derivaciones vamos a tratar de ponerle onda a la tira pero más que nada para que se den cuenta que muchas veces lo que voy a ver son eso, son ondas P raras, diferentes, en este caso es un solo foquito. Lo mismo pasa en el electro de abajo yo digo, bueno, me fijo cómo es el QRS el QRS es angosto es regular me fijo la onda P probablemente esto no se los dije es importante siempre está bueno tener el electro sinusal del paciente para ver cómo es la T para ver cómo es el QRS entonces ahí me doy cuenta si cambió si cambió o se deformó puede ser que ahí dentro esté una P una actividad auricular en este caso bueno no tengo la electro sinusal pero se ve claramente que acá va a estar la T y acá esta melladura me está dividiendo esto que iba a ser la T de repente aparece otra cosa ¿sí? y justamente tiene la morfología muy similar a lo que yo identifique como una P bueno esto es otra P es decir es otra onda auricular si digo P pero en realidad no sería una P sinusal es una tachicara auricular ¿sí? y acá lo vemos es 2-1 tengo dos aurículas o sea dos actividades auriculares por QRS el pasaje es 2-1 ¿está bien? bueno clínica y tratamiento signos síntomas y pronósticos se relacionan en general con el estado cardiovascular subyacente ¿por qué? porque hay pacientes que generalmente no tienen cardiopatía estructural toleran bien las taquicardias a veces ni necesito medicarlo ahora si hace taquicardias auriculares con mucha frecuencia muy sintomáticas y el paciente encima tiene otros antecedentes tiene un corazón estructuralmente dañado bueno realmente las tolere mal las taquicardias y le voy a tener que poner tratamiento para tratar de que no tenga más taquicardias porque no las tolera y otras veces la misma taquicardia en forma incesante puede provocar una taquicardia en miopatía y una como dice ahí puede inducir una miopatía pero eso tiene que ser en la variante incesante o sea pacientes que están más del 80% con o más del 60-70% con con actividades con taquicardia ¿no? la taquicardia la voy a tratar que como cualquier taquicardia supraventricular lo que voy a tratar es de frenar el pasaje por lo menos para el nodo auriculoventricular y lo voy a hacer con metabloqueantes con digoxina con bloqueantes cálcicos y si persiste se le pueden agregar otros antiarrítmicos como amigadrona y demás obviamente depende mucho del estado general del paciente y de los antecedentes que el paciente tenga bueno la taquicardia auricular multifocal justamente lo que tengo es una ausencia de un marcapaso auricular o sea hay múltiples focos ¿sí? idealmente tres o más que están despolarizando la aurícula entonces lo que voy a ver son ondas P por lo menos tres aspectos morfológicos diferentes y esto es muy importante que sea en una misma derivación ¿sí? tiene que ser en una misma derivación no miren en todo el electro porque obviamente en cada derivación van a ver diferente la morfología de la P pero ustedes agarran una misma derivación y en la misma derivación idealmente si quieren de dos que es donde mejor veo la actividad ahí se fijan y van a ver tres o más ondas P si quieren o actividades auriculares distintas con diferencias en el PP RR y PR las frecuencias van entre 100 y 130 relativos por minuto y son pacientes que generalmente tienen otras comorbilidades como en suficiencia cardíaca como en POC distinto a la otra tachicardia que vimos antes la multifocal o las tachicardias que vimos anteriormente donde generalmente se ven la sinusoid inapropiada y demás que se ven en pacientes sin cardiopatía estructural previa este sí pacientes incluso que han sido operados de cardiopatías congénitas pacientes con agrandamientos auriculares son mucho más propensos a tener este tipo de tachicardia otra tira ustedes se acuerdan la que vimos antes en la monofocal esta es una multifocal les puse una tirita porque la idea igual es verla en una sola derivación en las diferentes morfologías entonces acá bueno es bastante explícito como para que se den cuenta veo la veo irregular ¿sí? la tachicardia auricular monofocal generalmente generalmente no es irregular porque el pasaje es variable porque no tengo un solo foco comandando son varios focos entonces eso ya me da un pasaje hacia el ventrículo que no es regular entonces tengo por ejemplo ven acá identifico la onda auricular sí identifico la onda auricular que precede cada QRS pero la verdad es que son de diferente morfología algunas son negativas otras positivas algunas la duración es mayor algunas tienen voltaje bueno están viniendo de diferente foco tengo que identificar tres o más ondas P para de diferente morfología para decir que es multifocal multifocal si no estoy dentro de la variante ectópica el tratamiento como siempre son los factores predisponentes la causa subyacente porque si yo no trato la causa subyacente no compenso la insuficiencia cardíaca no trato la hipoxia no trato todos los trastornos metabólicos que puede tener el paciente no puedo hacer nada y después se trata mucho con metabloqueantes ¿sí? metabloqueantes obviamente si está en forma incesante y bueno se puede hacer una reversión eléctrica ¿sí? y déjenme ver acá si dice bueno amiodarona verapamilo bueno después obviamente el escalonado de los tratamientos tiene que ver con el estado del paciente después cuando tengan la clase específica bueno por ahí van a ver un poco más de detalle pero quédense con la idea de que el tratamiento es con metabloqueantes ¿sí? y si el paciente no sobre todo bueno acá habla del metropolol de los bloqueantes cálcicos pero quédense con la idea también de que la multifocal el paciente o sea la taquicardia multifocal hay algo de base en ese paciente ¿sí? entonces busquemos la causa y tratemos de compensarlo al paciente a ver qué pasa con esa taquicardia y recién ahí la medicamos si no responde y bueno bueno después las taquicardias de la unión aurículo-ventricular ¿sí? o sea propiamente ya pasamos a lo que es el nodo aurículo-ventricular tenemos las automáticas incesantes lo que les comenté antes las no paroxísticas y las reentradas intranodales y por vías accesorias que por una cuestión de frecuencia y de diagnóstico diferencial vamos a hablar algunas palabritas de las últimas dos que también tienen una clase especial de eso pero bueno vamos a enfocarnos un poco a qué mirar en el electro para ver si me oriento más a una o más a otra vayan recordando el esquema que habíamos visto antes también a dónde estaríamos parados dentro de vamos a hablar de la reentrada intranodal es la más frecuente de las taquicardias supraventriculares el 75% se da más que nada en mujeres una relación 3 a 1 y en la edad media de la vida los pacientes generalmente mujeres o que hombres también pero bueno lo vemos más frecuente en mujeres una vida media en la adultez de 40 a 50 años y generalmente son pacientes sin cardiopatía estructural previa o sea lo que tienen es la alteración a nivel del nodo AB pero le hacemos una ecografía todos estudios son pacientes que generalmente no tienen patologías de base bueno vamos a repasar un poco qué es lo que pasaría en una reentrada intranodal estamos ubicados en el nodo auriculoventricular a nivel práctico nosotros hacemos este dibujito que no es la realidad realidad lo que sucede tenemos como diferentes propiedades de conducción dentro del nodo AB pero no es que hay dos vías anatómicas bien diferenciadas si bien se lograron hay preparados y todo donde se lograron disecar y colorear son estructuras que están prácticamente muy cerquitas y el dibujito no es esto que vemos acá es lo que le quiero transmitir pero bueno a los fines didácticos y prácticos está bueno verlo por ahí así como con un circulito normalmente el impulso que viene de la aurícula atraviesa el nodo auriculoventricular y llega al ventrículo no tenemos una vía que es rápida o la vía beta la van a ver en algunos lados bueno acá justo también en vía beta vía alfa pero es la rápida y la lenta la vía rápida justamente tiene una velocidad de conducción más rápida pero tiene un periodo refractario más largo la vía lenta conduce más lento tiene una velocidad más lenta pero el periodo refractario es más corto entonces muchas veces esto es lo que pasa normalmente la señal o sea el impulso baja por la vía rápida y despolariza desde la vía rápida la lenta cuando llega acá ya pasó la señal va primero por la rápida pero baja por los dos lados las señales ¿sí? ¿qué pasa cuando yo tengo un extraestímulo o tengo una extrasístole? hay algo que me tiene que para que esto suceda hay algo que tiene que cambiar los periodos refractarios ¿sí? tiene que cambiar y tiene que aparecer en un momento en el que alguna de las dos depende de cuál taquicara estemos hablando que esté en periodo refractario entonces encuentra la otra la otra vía en condiciones para poder conducir ¿sí? ¿qué es lo que pasa acá? tengo un extraestímulo que cuando va cuando quiere van a ir por la vía rápida la vía rápida está ocupada ¿sí? porque todavía está en periodo refractario pero acuérdense que el periodo refractario a la vía rápida era más largo entonces cuando el extraestímulo quiere bajar por acá la encuentra en la vía rápida todavía en periodo refractario y encuentra ya la vía lenta recuperada porque si bien conducía más lento tenía un periodo refractario más cortito entonces cuando llega a esta parte ya esta parte se recuperó entonces empieza a bajar por acá baja por acá baja por acá y encuentra la vía rápida ya totalmente recuperada y conduce en forma retrógrada por la vía rápida y vuelve a la aurícula a medida que va volviendo a la aurícula ya se está despolarizando el ventrículo entonces por eso tengo una digamos señal prácticamente simultánea de aurícula y ventrículo la forma más común es esa que yo les estoy diciendo que baja por la lenta y sube por la rápida es lo que se llama la lenta rápida o típica que es el 85% después tenemos la rápida lenta o la típica que generalmente se da por extrasístoles del ventrículo entonces ocurre lo que yo les contaba recién pero al revés la lenta la lenta y la rápida rápida ¿sí? bueno acá voy a poner a la cámara este dibujo al principio cuando uno lo ve parece no sé uno lo ve y parece una aleta de tiburón qué sé yo un dragón pero bueno les cuento lo que es y realmente a mí me gusta más que el otro esquema ¿sí? bueno este es el famoso triángulo de Koch que es donde nosotros vamos a buscar al nodo auriculo ventricular ¿sí? y a estas vías lentas y vías rápidas yo acá tengo lo que es el tendón de todaro lo que es la desembocura del seno coronario la válvula tricúspide ¿sí? y acá lo que voy a ver es esto yo tengo la señal auricular baja por la vía rápida se va para el ventrículo ¿sí? pero también bajó por la lenta lo que pasa es que conduce tan lento que se termina o sea la despolarización termina siendo por la vía rápida pero esto termina o sea va por este lado ¿qué pasa si yo le pongo un extraestímulo? o una extrasístola viene una señal en el momento que está ocupada la vía rápida disculpen viene una señal una despolarización y encuentra la vía lenta apta para poder despolarizar entonces baja por la vía lenta sube por la vía rápida y genera el circuito esto que va subiendo acá a la vez se despolariza ¿sí? o sea tengo despolarización del ventrículo y como la vía rápida por la que sube ¿sí? sube por la vía rápida me da otra señal a nivel de la aurícula cuando todavía también se está despolarizando el ventrículo ¿sí? por eso estas son de RP corto extremadamente corto el R que estaría acá despolarizando el ventrículo P que es esta aurícula que me va a dar acá el RP es cortísimo porque sube por la vía rápida la vía rápida conduce muy rápido justamente como el nombre lo indica entonces tengo prácticamente actividad simultánea ¿sí? no sé si se entendió a mí me parece re práctico este dibujito y acá es como veo cómo se desencadena la tachicardia entonces para que se produzca la tachicardia por la entrada entranodal lo que tengo que tener es primero que haya un extraestímulo que haya algo que me la desencadene o sea que encuentre estas dos vías después tengo que tener esta fisiología de doble vía nodal ¿sí? o sea tengo que poder conducir por una de las vías en forma retrógrada ¿sí? no todo el mundo tiene esa capacidad o sea tengo que poder hacer ese salto de vía o sea voy por una vía y de repente por un extraestímulo conduzco por la otra bueno entonces son condiciones que tienen que se tienen que presentar para que la tachicardia pueda pueda estar que uno tenga doble fisiología nodal de todas formas no implica que se va a hacer que va a producirse una tachicardia ¿sí? pero si el paciente tiene tachicardia registrada tengo que evidenciar en el estudio electrofisiológico que el paciente tiene doble fisiología nodal ¿sí? bueno en la no común habíamos dicho que pasaba al revés ¿sí? o sea yo tengo un o sea en la típica es al revés en vez de bajar por la lenta tengo un extraestímulo que es al revés sube por la lenta y baja por la rápida sube por la lenta y baja por la rápida por eso el RP no va a ser tan cortito ¿sí? porque el RP va a estar a expensas de la vía lenta o sea mi estímulo mi RP va a medir lo que tarde la vía lenta en llegar a la aurícula y despolarizarla o sea y generar la despolarización auricular bueno como les digo yo sé que esta clase ya la tuvieron o la van a tener donde van a ahondar bien a fondo pero bueno quería hablarles unas palabras de esto porque me parece que está bueno abrir la cabeza y entender que es el RP porque a veces no el RPPR que chico y no entiendo de qué me está hablando el RP y por qué un RP es largo y por qué un RP es corto y por qué alguno es más corto que el otro y bueno porque estoy me tengo que situar en el dibujito y ver en qué parte estoy y qué es lo que estoy midiendo en la vía no común el RP es igual a la conducción por la vía lenta por eso va a ser más largo de todas formas no es tan largo como si fuera una vía accesoria muchas veces porque la vía accesoria va a depender de dónde esté ubicada la vía bueno la lenta rápida de todas formas es el 90% y hasta que cargas por la entrada entranodal quédense con esa parte la típica que es la común la que habíamos recién tenemos actividad atrial y ventricular simultánea resultando un onda P dentro del complejo QRS por lo que charlábamos recién no la quiero hacer muy larga la charla pero es lo que decíamos recién tengo actividad simultánea aurícula y ventrículo mientras bajó la señal ya se está despolarizando la aurícula voy a ver una pseudo S en cara inferior y una pseudo R en B1 es donde mejor se ve la pseudo R no es otra cosa que la P en la aurícula que se está despolarizando retrógrada es lo que yo voy a ver en B1 y se le llama pseudo R lo van a ver como una mosquita eso es diagnóstico de taquicardia por la entrada entranodal si ven la pseudo R en B1 que cuando ven el electron ritmo sin usar del paciente no estaba eso es patognomónico de taquicardia por la entrada entranodal típica ¿sí? y el intervalo de el famoso RP o sea desde el inicio de la R hasta el inicio de la P cuando la P la logro ver porque a veces como les digo está tan tan simultáneo que no veo es menor que 70 o sea dentro de los RP cortos que lo van a ver en los esquemas que dice 80-90 esto es menor a 70 o sea es muy cortito y siempre es menor que el PR bueno la TQR por entrar entranodal atípica como les dije recién el RP es mayor que el PR las P pueden ser o generalmente son negativas en la cara inferior porque estoy viendo que la temporalización va hacia arriba y es importante hacer el diagnóstico diferencial con las talcarias auriculares que también tienen un RP mayor que el PR ¿sí? entonces ahí es uno de los diagnósticos diferenciales en la típica la PR troga parece retrasada ¿sí? por eso tenemos el RP largo espero que se haya entendido esa parte acá les puse un esquemita de lo que sería nodo sinusal nodo auriculo ventricular cuando tengo una estrasístole del ventrículo ¿sí? encuentra muchas veces la vía lenta entonces ya recuperada y aprovecha para conducir y una vez que conduce desporaliza la aurícula la misma señal baja por la vía lenta y otra vez sube por la baja perdón por la rápida después sube por la lenta y se genera el circuito de la taquicardia en los holter a veces vemos muy difícilmente pero se puede ver como después de una señal de una desporalización ventricular veníamos con el ritmo sinusal vemos la estrasístole la estrasístole y acá se genera la taquicardia ¿sí? yo logro ver la P ¿sí? pero lo que tengo el RP es un RP mayor que el PR o sea el R a ver si lo logro el R este ay chicos esto es ahí estamos el RP ¿sí? el RP es mayor que si yo marco el PR ¿sí? más o menos para que se den una idea así es como más o menos tienen que ver pero se ve la onda ¿eh? bueno vamos a pasar a la siguiente bueno después tenemos las taquicardias auriculo-ventriculares ¿sí? por vías accesorias y las vías accesorias son fibras musculares que conectan a la aurícula con el ventrículo ¿sí? con la pared libre del ventrículo o con la parte septal del ventrículo tenemos el RP también es largo ¿sí? el RP es mayor de 90 milisegundos a veces es más corto ojo depende hacia dónde vaya la vía accesoria ¿no? no vamos a meter en algo que también de otra clase necesita más tiempo en líneas generales los RP son mayores de 90 tienen alternancia eléctrica y lo importante es que el RP también es menor que el PR pero es mayor a 90 o sea son RP un poquito más largos de lo que habíamos visto de las reentradas intranodales si quieren RP cortitos cortitos bueno este si bien es menor que el PR acuérdense que las vías accesorias tienen una velocidad de conducción bastante rápida pero no no superan a la velocidad que tiene la vía rápida del nodo auriculo no superan lo fisiológico ¿sí? entonces el RP si bien es corto o sea es menor al PR es mayor de 90 o alrededor de entre 90 aproximadamente bueno acá vemos un esquema también representado un poco el tema de las taquicardias por vías accesorias en ritmo sin usar cuando tengo una vía accesoria que conduce en forma anterógrada lo que voy a ver representados en la famosa onda delta en el electro si el PR corto con la onda delta que es justamente la representación de la conducción por una vía anómala la onda delta y el tamaño la duración de la onda delta y cuán pronunciada sea la onda delta acuérdense que va a depender de cuánta señal sea despolariosa cuánta señal sea conducida por la vía accesoria y cuánta por el nodulo sin usar cuanto más por el nodo auriculo ventricular perdón cuanto más cantidad de señal sea conducida por el sistema normal de conducción la onda delta va a ser menor y esto va a depender de la localización de la vía accesoria a veces está bastante más lejos entonces esto sale de acá del nodulo sin usar y el recorrido lo que tarda la señal en bajar por acá es mucho más fácil y más rápido más fisiológico que hasta que alcanza la vía accesoria si es que está en una localización más lejana cuanto más septal cuanto más cerquita esté va a ser mucho más más rápida la conducción bueno ¿qué pasa en las taquicardias ortodrómicas? en las ortodrómicas la señal baja por el sistema normal de la conducción y sube en forma retrógrada por la vía accesoria ¿sí? entonces este sería el esquemita por eso las taquicardias ortodrómicas yo no las voy a ver con onda delta no voy a ver cuareces anchos ¿sí? por eso las pusimos dentro de los esquemas que veníamos charlando de las taquicardias con cuareces estrechos ¿por qué? porque la señal anterógrada o sea la despolarización hacia adelante es por el sistema normal de conducción es por el nodo auriculoventricular pero después se encuentra la facilidad de poder subir por la vía accesoria esas son vías que tienen la capacidad de conducir en forma retrógrada entonces sube por la vía accesoria acuérdense no son las que dan cuareces estrechos las que dan cuareces anchos son las antihidrómicas porque la señal baja por la vía accesoria después se encuentra en periodos ya recuperados al sistema normal de la conducción y sube por el nodo auriculoventricular y llega de nuevo a la aurícula atrás del nodo auriculoventricular y después baja por la vía accesoria ¿sí? entonces este es el circuito de una vía antidrómica y este sería el circuito de una ortodrómica bueno y siguiendo un poco con los algoritmos con el algoritmo en realidad que veníamos del inicio estábamos en taquicardias supraventriculares que decíamos frecuencia mayor a 100 latidos por minuto QRS angosto menores de 120 milisegundos y regular bueno me tenía que fijar en la onda P esa onda P es visible no es visible o sea tengo actividad auricular visible tengo auricular auricular visible con conducción a B1-1 me fijo que ¿qué morfología es esa conducción auricular? esa esa despolarización o onda P ¿sí? bueno y acá lo que tengo es eso la onda P que yo veo retrógrada está a más de 200 milisegundos el QRS o en realidad lo que me está diciendo el ARP es largo es mayor al PR y es largo bueno ahí está está acá pronunciándose bueno el ARP es mayor al PR bueno es una reentrada nodal atípica o una taquicardia auricular acuérdense que es el diagnóstico diferencial que tengo que hacer en las taquicardias de ARP largo acá bueno también está lo que es reentrada puede ser una reentrada auriculo-ventricular con conducción decremental o sea hay 10 accesorias que tienen la capacidad de tener conducción decremental como lo tiene el nodo auriculo-ventricular y bueno muchas veces tienen estas características pero a lo que es el electrocardiograma fíjense que pueden ser tranquilamente la típica o la auricular ya con que sepan diferenciales esas dos me quedo tranquila la onda P puede estar retrógrada entonces y la veo entre 90 y 140 milisegundos del QRS o sea el ARP es menor al PR pero está entre 90 y 140 bueno es una reentrada ortodrómica es decir por vía accesoria que baja por el sistema normal de la conducción pero no va a ver y sube en forma retrógrada por la vía accesoria el ARP va a ser corto pero no es tan corto como las reentradas intranodales que es lo que tengo acá en la izquierda de la pantalla donde la P está dentro del QRS y si la logro ver muchas veces es tan simultáneo que no la logro ver si acuérdense que habíamos dicho que idealmente era menor a 70 en alguna literatura la van a ver menor a 80 pero es el famoso ARP corto ARP menor al PR pero de menor a 80 una entrada nodal típica bueno acá les puse lo que decía recién la conducción retrógrada por la vía anómala es más larga que en las taquicarias paroxísticas de la unión exclusiva y la P en las accesorias es más larga y la P queda separada del QRS aunque cerca del mismo o sea si bien el ARP es corto porque las vías torresorias conducen con rapidez nunca van a tener la misma rapidez que la conducción retrógrada que puede tener la vía rápida entonces el ARP es corto pero no tan corto sería el mismo bueno acá está Catita que está un poquito impaciente así que se va a quedar para esta parte bueno estamos con este algoritmo en realidad es igual a lo que veníamos charlando no me voy a demorar mucho en esto pero la verdad que es repetir más de lo mismo cuando tengo una taquicaria que corres estrecho como siempre regular y regular acá lo que lo que quiero rescatar es que cuando es regular me tengo que fijar la onda P qué pasa si está después si no la veo o si está antes en el caso que esté antes acuérdense de fijarse la polaridad de la onda P si en cara inferior es muy útil verla y en B1 pero si en cara inferior es positiva puede ser una taquicaria auricular que viene de un foco alto o puede ser una taquicaria sinusal y si es negativa es una taquicaria auricular baja si es un serrucho es una letea auricular estamos dentro de las regulares acuérdense de esa parte y después bueno si la onda P no la veo lo más probable es que es una taquicaria por entrar intranodal y si la onda P está después del QRS ahí me tengo que fijar más que nada qué pasa con el RP porque ahí me voy a dividir bastante las aguas si el RP es mayor que el PR tengo un RP largo y bueno tengo que pensar en taquicaria por reentrada A B atípica las que veíamos la atípica que yo les decía el RP lo que está midiendo es la conducción por la vía lenta por eso el RP es mayor al PR o una taquicaria auricular si el RP es menor si el RP es menor al PR estoy dentro de las taquicárregas por vía accesoria pero las ortodrómicas o la taquicárrega por reentrada intranodal que muchas veces se da en forma muy simultánea la veo adentro del QRS pero muchas veces la veo enseguidita así que es la famosa reprima que les contaba ese pseudo pseudo R que veíamos en B1 bueno y acá lo que lo que les puse esto más que nada para que identifiquen entonces en líneas generales dónde está la P en el momento del esquema que tengo que medir el RP y el PR en el primero no veo la onda P no la veo visible probablemente esté dentro del QRS en el segundo la onda P la veo acá ven como una pequeña mosquita veo como una deformación está muy pegadita al QRS acá está detrás del QRS también pero igualmente está un poco más separada y acá claramente está antes del QRS pero con una actividad que no es inusual acá me tenía que fijar la polaridad al ser negativa probablemente esté viniendo de un foco auricular bajo o sea que prácticamente es una taquera auricular acá igual les puse la primera la P no está visible oculta dentro del QRS probablemente por una participación durante el que era exclusivamente de la unión auriculo-ventricular en el segundo sí que veíamos que distorsionaba pero estaba muy juntito del QRS también algo que simula una onda S también está dentro del circuito con participación de la unión en el último veíamos la onda P que ya estaba un poquito más separada del QRS pero con el RP igualmente que era corto si el RP si lo veíamos era más corto que el PR estoy hablando de la participación de una vía accesoria y en el último lo que me decíamos recién lo más probable es que sea una taquicaria auricular ¿sí? acuérdense que también puede ser una atípica pero bueno la verdad que por cómo se ve parece una taquicaria auricular bueno y acá les puse este gráfico más que nada para ver sobre todo cómo es que se empiezan a generar y a veces uno informando los colt se encuentra los inicios la verdad está bueno para interpretar un poco lo que charlamos y verlo plasmado acá tenemos un ritmo sinusal ¿sí? la onda P QRS onda P QRS y acá lo que vemos es una estrasístola auricular esta estrasístola auricular lo que hace es conducir con un PR largo ¿por qué? porque lo conduce por la vía lenta acuérdense que la estrasístola auricular que encontraba la vía rápida en periodo refractario conducía por la vía lenta que ya estaba recuperada despolariza o sea esta señal es producto de despolarización por conducción por la vía lenta o sea que esto que yo mido acá este PR es producto de la vía lenta y ya sube por la rápida y despolariza y me genera esta pseudo P acá ¿sí? que es la famosa R' que vemos en B1 ¿sí? y ahí se genera la taquicardia en este otro acá tengo una vía manifiesta accesoria ¿sí? una onda delta esto con un Wolf Parkinson White lo que veo es una estrasístola ¿sí? se genera la estrasístola la estrasístola baja por la vía lenta y fíjense como sube por la vía accesoria ¿eh? o sea que acá lo que tengo es una taquicardia que baja por la por la vía lenta que es lo mismo que estoy viendo acá pero después sube por la por la vía accesoria ¿cómo me doy cuenta? también porque además de que veo esto porque tengo la onda la muesca ¿sí? de la PR fíjense que está bastante más separada que esta la veo prácticamente adentro o sea casi adentro del QRS no simultáneo simultáneo pero está prácticamente ¿sí? y en el otro lo veo un poquito más separado el RP sigue siendo menor que el PR pero está más distanciado bueno esto la verdad es reinteresante y se ve y se ve y uno cuando informa los Holter a mí por lo menos me gusta buscar en el inicio ver exactamente cómo se inicia y ayuda muchísimo ¿sí? bueno con respecto a la clínica no voy a entrar en detalles es la clínica que vieron en cada taquicardia las taquicardias todas dan palpitaciones dan disneas o sea todo el síntoma de un aumento de la frecuencia cardíaca sepan que va a depender mucho no solo del tipo de taquicardia sino de la frecuencia que llega a esa taquicardia la cardiopatía estructural que tenga ese paciente si no es lo mismo un corazón sano un corazón que ya tiene una cardiopatía de base no lo va a tolerar y los síntomas van a ser muchos más floridos y también lo que va a depender es la duración o sea no solo la frecuencia que alcanza sino la cantidad de tiempo que está en taquicardia el paciente ¿sí? por ahí hace taquicardias de alta frecuencia pero hace una vez al año y la realidad es que ese paciente probablemente o no lo mediquemos o el mismo paciente ni quiera hacer ningún tratamiento porque no le afecta en su vida ¿sí? y distinto es si está todos los días con episodios o si incluso durante las 24 horas tiene episodios con duraciones aumentadas ¿sí? bueno todo lo que es el interrogatorio y demás lo dejo para cada taquicardia en particular pero llévense ese concepto de poder ser el signo de la rana en la reentrada intranodal el paciente cuando tiene la reentrada intranodal por la contracción simultánea de aurículas y ventrículos además de verlo si tenemos la suerte en taquicardia al paciente y ver en el cuello el signo de la rana también el paciente nos refiere el latido cervical o el latido en el cuello lo dicen lo dicen y es muy característico y el paciente cuenta como como inicia y como termina en forma abrupta ¿sí? diferentes con los pacientes que tienen taquicardia auricular cuando uno le pregunta no sabe diferenciar en qué momento empieza cuánto dura o son o cuando uno lo interroga son taquicardias largas este mucho más largas salvo la ectópica que bueno son salvas generalmente pero el paciente si uno lo sabe guiar en el interrogatorio muchas veces nos dan muchos signos mucha ayuda para ver de qué taquicardia estamos hablando ¿sí? bueno bueno de estudio electrofisiológico le voy a decir dos cosas dije que no iba a hablar porque es algo demasiado extenso y que bueno a los fines prácticos de lo que me dieron de esta clase en realidad no tiene mucho que ver porque no es algo que ustedes vayan a desarrollar pero sí lo que les quiero transmitir es que muchas veces nosotros o trabajamos haciendo el diagnóstico en la sala o nos orientan muchas cosas o a veces para ponerle el sello a lo que vimos en el electro lo tengo que demostrar en el estudio y a veces nos llega ¿sí? lo que hacemos en la sala básicamente para demostrar la doble fisiología nodal de las taquicardias intranodales es poner extraestímulos simulando las extrasístoles ¿sí? vieron cuando yo les mostraba el esquema de las extrasístoles auriculares cómo ingresaba en la vía que estaba apta para conducir porque encontraba en periodo refractario en este caso la vía rápida ¿sí? si estamos hablando de una lenta rápida ponemos extraestímulos y hacemos que la aurícula estimule siempre con decrementos de a 10 milisegundos hasta que encuentra en periodo refractario por ejemplo la más común la vía rápida si conduce por la lenta ¿sí? para que tenga doble fisiología o sea demostrar que puede conducir en forma anterógrada por las dos vías ¿sí? y después conducir en forma retrógrada lo que tengo que demostrar es un salto de vía o sea demostrar cómo el impulso en un momento está pasando por una vía y cómo después pasa por otra ese salto tiene que ser mayor a 50 milisegundos ¿sí? lo que hago es medir el intervalo entre el auriculograma el auriculograma ¿sí? o sea la señal auricular local y el GIS ¿sí? entonces mido eso y cuando le coloco el extraestímulo me fijo cuando lo voy decrementando me fijo cuánto da ese valor con el extraestímulo que agrego ¿sí? bueno la cuestión es que para que evidenciemos que se saltó de vía tiene que ser mayor a 50 milisegundos bueno son detalles que les quería comentar nada más ¿sí? ojo que acá como dice el 39% de los pacientes con taquicardias nodales no tienen demostrada no se puede demostrar la doble fisiología nodal durante el estudio electrofisiológico y eso no quiere decir que no tengan la taquicardia tenemos que recurrir a otras maniobras que hay para demostrarla esto es como lo más lo que uno primero intenta demostrar ¿sí? es la doble fisiología bueno en los catéteres acá es un dibujito esquemático de donde los ubicamos nosotros acá lo ponen desde arriba porque nosotros también los hacemos así pero bueno a mí particularmente me parece más sencillo ingresar todo desde la ingle si yo sé que estaríamos ingresando desde la vena cava inferior poner un catéter en el seno coronario un catéter en el ventrículo derecho un catéter en la aurícula e idealmente un catéter en la zona de gis aunque muchas veces lo que se puede hacer es sacar alguno de estos catéteres y ubicarlo en la zona de gis y después volverlo a utilizar cuando haga falta bueno a modo ilustrativo las señales y lo que hacemos esto ya lo dijimos ¿sí? pronóstico y tratamiento tanto tanto diagnóstico como tratamiento son las maniobras vagales y la adenosina o los bloqueantes cálcicos a largo plazo se le puede enseñar al paciente las maniobras vagales para que sepan en la casa la balsalva bueno lo de los ojos yo lo veo medio cruento que se andan apretando los ojos pero lo que es balsalva es hacer fuerza como para ir al baño le dicen y ahí el paciente ha entendido enseguida y la verdad que cortan después hay pacientes que ellos mismos se aprenden a hacer masaje del seno carotidio se cortan y andan lo más bien porque como les digo a lo mejor tienen un episodio cada tanto y prefieren controlarlo así cortarlo que tomar medicación lo cual yo estoy totalmente de acuerdo porque andar tomando medicaciones todos los días también son pacientes que a veces tienen la frecuencia cardíaca basales alrededor de 60 o incluso menos si uno al poner les beta bloqueantes u otros agentes farmacológicos la frecuencia baja y la verdad que el manejo se empieza a hacer un poco engorroso pero bueno la verdad que el porcentaje de pacientes que logra controlar con maniobras de vagales no es mucho entonces generalmente terminamos adoptando lo que antes cálcicos, beta bloqueantes o fármacos de grupo 1C el peeling de pocket es que el paciente tenga la droga por eso en el pocket en el bolsillo en la cartera en donde sea y en el momento que tiene el episodio tomar la medicación esto para los casos que son muy esporales radicos sino lo ideal es medicar al paciente en forma regular con respecto al estudio electrofisiológico y la ablación generalmente si no tenemos un buen control farmacológico si el paciente no tolera algunos fármacos por esto que yo decía porque se radicardizan o porque les baja la TA si las taquicardias cuando suceden son mal toleradas si el paciente encima tiene una cardiopatía de base y sabemos que estos episodios de taquicardia lo van a descompensar y bueno muchas veces el mismo paciente nos pide yo no quiero tomar medicación bueno se charla los riesgos beneficios del tratamiento con ablación con el paciente y bueno se elige en forma conjunta en estos casos en los que el paciente exclusivamente pide lo que tratamos es de modificar la vía lenta a través de la aplicación de radiofrecuencia bueno ahora van a ver una seguidilla de electros creo que son cuatro o cinco electros después de cada electro yo les dejo el flujograma que vimos uno de los últimos algoritmos la idea es que lo discutan entre ustedes que se fijen qué les parece ahí no sé el más el más antiguo que esté en la clase traten de seguir el organigrama y el algoritmo y van a ver que no es difícil ¿sí? y lo importante es ser ordenados por ejemplo en este primero el que le toque describirlo no empezar o sea bueno es una taquicardia ¿sí? regular de cuerda estrecho y lo que hago es tratar de ver dónde está la onda P ¿veo o no veo antiguidad auricular? si no la veo bueno obviamente que es un electro no puedo ver hacer maniobras vagales pero si yo se los estoy poniendo es porque se ve ¿sí? entonces traten de buscar dónde es que está la actividad auricular y si la encuentran tratar de empezar a ver lo del RP lo del PR lo de la morfología y empezar a pensar en las causas a veces por ahí uno dice bueno puede ser esto o esto ejemplo cuando nos quedamos entre taquicardia auricular y entre taquicardia por la entrada B atípica donde tengo un RP largo bueno ahí lo voy a ver en el estudio electrofisiológico la verdad que ya las herramientas por ahí un poco se van agotando pero por lo menos llegar hasta la última rama del cuadro entonces yo ahí tengo uno les pongo el flujograma para que después lo discutan esto algunos tienen alguna ayudita y son ahí un par y este último que también no es un electro entero bueno la verdad que está marcado un poquito lo que tienen que ver para darse cuenta que puede ser yo después les voy a mandar por whatsapp electro 1 electro 2 electro 3 lo que es pero traten no son difíciles así que por eso los puse más que nada como no es una clase que yo esté dando presencial para ponerme yo a describir los electros me parece que no tiene gracia que está bueno que los discutan entre ustedes y que bueno ahí el más antiguo que esté les pueda dar una mano y yo después les paso las correctas para que sepan pero no creo que tengan mucha dificultad si más o menos siguen el orden que yo les dije cualquier duda que tengan le piden a los chicos mi mail o lo que necesiten sé que están haciendo en forma paralela el módulo de electroficio aprovechenlo y los chicos los de cuarto y bueno creo que nada más les dejo acá ah había otro más otro electro más con el organismo y bueno esta es mi bebita que ya la mayoría ya la ha visto por las redes sociales y es la causa de mi ausencia en estos meses así que bueno es lo que es lo que tocó una bebé de la pandemia bueno les mando un beso grande cualquier duda que tengan me avisan esperemos que se reproduzca sin problemas hasta luego